Hola a todos, hoy les quiero mostrar como podemos hacer un gorro boina para una niña de un añito entonces lo primero que vamos a hacer es nuestro anillo mágico y lo vamos a iniciar con 5 cadenetas 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a cerrar metiéndolo en la última y sacando punto deslizada vamos a ir escondiendo nuestro hilo para iniciar, para hacer nuestro anillo mágico vamos a hacer 20 medios puntos vamos a cargar nuestra aguja y lo vamos a meter en el centro de nuestro anillo 1 2 perdón 1 3 4 5 vamos a tener nuestra brita acá para irla metiendo en el tejido 1 5 6 7 8 9 10 y así hasta hacer nuestros 20 medios puntos ya hicimos nuestras 20 varetas ahora vamos a unir cerrar nuestro anillo con un punto deslizado y así es como nos quedó ahora en este punto que hay justo acá abajo en este espacio pequeño que nos quedó justo acá debajo de nuestro cierre vamos a levantar 2 cadenas y vamos a insertar 6 varetas en el mismo orificio 1 2 3 4 5 y 6 6 vamos a buscar 1 2 y 3 y en este 3 vamos a levantar otra otras 6 1 y así cada 3 varetas vamos a ir levantando 6 varetas hasta dar la vuelta completa ya hicimos nuestra segunda vuelta entonces vamos a buscar acá y vamos a cerrar con un punto deslizada ahora que vamos a hacer vamos a meter acá vamos a contar 1 2 y 3 de las varetas de las piñitas que hicimos ahí vamos a contar y ahí vamos a meter 3 varetas descargamos nuestra aguja buscamos esas 3 y las metemos ahí y vamos a hacer 3 1 1 2 2 3 1 1 1 y 3 ahora contamos las otras 3 y acá justo donde terminan donde queda el espacio para unirse con las otras 6 vamos a montar otras 3 cargamos nuestra aguja 1 1 2 1 2 y 3 miren como nos va quedando nuevamente buscamos la mitad de la piñita o sea otras 3 cadenetas otras 3 varetas perdón y ahí volvemos a meter otras 3 y así sucesivamente en la mitad de la piña en el espacio entre piña y piña en la mitad de la piña en el espacio entre piña y piña de a 3 metiendo de a 3 varetas hasta que terminemos nuestra vuelta acá ya vamos a terminar nuestra vuelta solo nos quedan faltando las últimas 3 1 2 y 3 como lo hacemos siempre buscamos acá la última cadeneta y cerramos con punto deslizado nuevamente levantamos esta vez vamos a levantar 3 cadenetas porque de acá para adelante vamos a empezar a hacer varetas dobles entonces 1 2 y 3 cadenetas teniendo entonces teniendo entonces nuestras 3 cadenetas vamos a cargar 2 veces la aguja y ahora que vamos a hacer justo aquí donde terminaron nuestras últimas 3 piñas vamos a meter en este espacio otras 3 3 entonces 1 ya entonces 2 porque ya perdón 2 porque ya cuentan las 3 cadenetas vamos a buscar el espacio entre las otras piñas en esta vamos a colocar 6 entonces 1 2 perdón 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 1 2 perdón 1 3 3 4 5 y 6 6 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 4 6 6 3 3 bien entonces ahora vamos a cerrar nuestra vuelta con un punto deslizado como lo hacemos siempre un detallito cuando vayamos a cerrar nuestra no podemos coger un solo hilo porque se nos tira siempre tenemos que coger los dos para cerrar con el punto deslizado bien, como ya terminamos esta vuelta entonces unimos con punto deslizado levantamos las tres cadenetas y en esta vuelta vamos a hacerlo de la siguiente manera acá debajo vamos a poner nuestras seis varetas una dos tres cuatro cinco y seis en el siguiente vamos a colocar tres una dos y tres en el siguiente que es en medio de nuestras seis vamos a colocar otras tres una dos y tres entonces como va nuestra secuencia vamos seis tres 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 y nuevamente acá otras tres una dos y tres entonces vamos así seis tres 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 y otra vez las seis tres dos tres cuatro cinco y seis como estamos acá con 6 entonces volvemos 3 3 3 6 3 o sea vamos a hacer 1 de 6 por 3 de 3 1 de 6 3 de 3 1 de 6 3 de 3 1 de 6 3 de 3 hasta que terminemos